Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta sentarme frente al Sagrario y contemplar a mi Dios. Lo tengo en mi casa, aquí enfrente donde estoy grabando. Y cuando me siento frente al Sagrario, a veces pienso, tú eres un Dios que das. Siempre estás dando. Y me pongo a analizar todo lo que el Señor me ha dado. Me ha dado la vida, me ha dado su sacerdocio, me ha dado la fe, me da la esperanza, me da el amor, me da la fuerza, me da la salud. Y cuando yo contemplo cómo me da Él, cómo no voy a dar yo. La alegría de dar. Jesucristo dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y si Cristo lo dice, ¿por qué es así? Pídele a Dios el don de ser un dador alegre, porque dice la Biblia también que Dios ama al que da con alegría. Da con alegría. No seas tacaño. Ni de tu tiempo, ni de tu fuerza, ni de tu talento, ni de tu dinero. Y hay una cosa muy bonita. Cuando Dios ve que tú das, Él manda para que des más. A mí me extrañaba que mi mamá le daba comida y limosnas a todos los pobres del pueblo en Bejuma. La viudita, chorro de humo, Pablo, la loca y media, Dios, gracias. Todo el mundo iba a la casa y algo se llevaba. Y mi mamá me decía, si Dios ve que aquí damos, Él nos da a nosotros. Y efectivamente, ese es el gran misterio de la providencia. Así que seas un buen mano suelta como San Francisco. Sé bien mano suelta. Comparte, dale a los demás y verás cómo también te da Dios a ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.